Más y más, más amor, más de ti, pide mi corazón Más y más, de todo lo que eres, más y más, de lo que tienes tú Más cariño, más ternura, y más fuego, quiero en ti al besar Todo tu sentir, tu soñar, tu reír, tu llorar Quiero el aire que respiras, y las cosas que tú miras Quiero el sol que te acaricia, y más y más Más y más, de todo lo que eres Más y más, de lo que tienes tú Más cariño, más ternura, y más fuego, quiero en ti al besar Todo tu sentir, tu soñar, tu reír, tu llorar Quiero el aire que respiras, y las cosas que tú miras Quiero el sol que te acaricia, y más y más Quiero el aire que respiras, y más y más Quiero el aire que respiras, y más y más Quiero el aire que respiras, y más y más Quiero el aire que respiras, y más y más Quiero el aire que respiras, y más y más Quiero el aire que respiras, y más y más Quiero el aire que respiras, y más y más Quiero el aire que respiras, y más y más Quiero el aire que respiras, y más y más Quiero el aire que respiras, y más y más